Hago a ver a candidato a Jemba y Palomita Oji la presidente sea, oji la candidato sea Oji no vi a Corapip, oji no se sea la Corapipi Ocho cantando Ipahimba e Paja e Pero presidente sea Jemba Pero ya de ella Ipahama, más va la presidenta Jala Paraguaype Estoy seguro que le vamos a ganar en la hora que fuese Porque nadie frenará la voluntad, el espíritu y el empeño del pueblo paraguayo en general Y eso es lo que les preocupa a quienes ven que hay una movilización social imparable